con nosotros el mismísimo Crudo Ecuador Gabriel González ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal Pablo? Buenas noches Muchas gracias por la invitación Este, Gabriel Ahora te estamos viendo ya en vivo y en directo ¿Por qué está esta caricatura de ese niño con los pelos para atrás? Cuéntanos un poquito ¿Por qué decidiste poner esa imagen icónica que es de Crudo Ecuador con ese niño con los pelos parados? Bueno, verás, en realidad ese logo lo compré en estas en estos bancos de imágenes en 6 dólares Pero tenía otro peinado Entonces, en el momento que decidí crear la página lo que le hice es cambiarle el peinado poner el pelito rojo, las cejas un poco más malvadas y con eso me fui Bueno, este casi no mucho tú te has dado a conocer como Gabriel González siempre has sido como Crudo Ecuador ¿Cómo nace este bichito de ser un crítico de la política y sobre todo de la política ecuatoriana? Bueno, al inicio yo creé la página como para ser un crítico en general de todo no era netamente política luego de a poco con las cosas que fueron pasando ya me fueron empujando un poquito más para la parte que es netamente política pero inició en realidad fue un hobby por crear una página por tener de dónde por dónde expresarte ya que en otras páginas te bloqueaban o te ocultaban tus comentarios entonces dije voy a crear mi página donde no me pueden decir nada y pueda seguir más yo diciendo lo que lo que me interesa Bueno, de chiquito eras jodido como ahora o no cuéntanos un poquito Bueno, la verdad es que sí Sí jodías mucho a tus compañeros dale, dale Sí, sabes que verás cuando pasó esto de que Correa me seguía y todas esas cosas mi papi me dijo una cosa me dijo oye, tú siempre fuiste así en la escuela me tocaba ir a hablar que el profesor te decía esto en el colegio el inspector en la universidad con el rector y ahorita ya con el presidente o sea, no tienes límites me decía ¿Qué te gustaba jugar de chiquito? Bueno, yo nunca he sido de fútbol básquet, una de esas cosas ¿Qué jugabas? A mí me gustaba la patineta hacía skate Ah, chévere Eso es lo que hacía skate también un poco de patines también bicicleta ese tipo de deportes no fútbol no bowling no los otros deportes ¿Eres de Quito? Sí ¿En qué barrio te criaste de Quito? En Carcelén ¿En Carcelén? ¿En colegio, escuela? En la escuela estuve en la FAE ¿Ya? ¿En colegio? En el colegio me gradué en el Teilar de Chardán se llamaba ya no sé si existe Y bueno nos vamos a decir el tema de la universidad porque me van a decir ¿Cruido Ecuador es comunicador? Sí es comunicador pero de profesión ¿Qué eres? Pero también eso sí hay que recalcarlo es consultor político ya vamos a hablar de ese tema también Sí yo seguí en la universidad de informática entonces terminé con informática aplicada y recién seguí el programa de consultoría política igual de la universidad de San Francisco Oye en el tema de informática y virar el tema de comunicación ¿Cómo fue esa transición? ¿Sabes que yo cuando o sea yo empecé en la informática porque me gustaba programar y ver las pantallas de hacer como los sistemas pero luego justo un profesor me dijo oye pero yo te veo más inclinado por la multimedia porque yo me demoraba mucho en diseñar el botón en cómo es el aspecto de la de la interfase entonces por ese lado yo empecé también a irme un poquito más para la parte multimedia y empezar a hacer lo que son las páginas web los sitios interactivos y empezar en la comunicación digital Bueno y después del tema de comunicación digital ¿Cómo se te metió el bichito de la comunicación política? Porque seguiste el programa de consultoría política en la Universidad de San Francisco de Quito Sí justamente como te digo me fueron empujando para ese lado mi idea era tener una página más variada pero obviamente ya hubo este boom igual político y lo que más bien me dio hasta hizo sonar el nombre justamente fue esto de la política entonces empecé yo también a trabajar con ciertas en algunas campañas y clientes que me pedían ese tipo de cosas de asuntos políticos y claro yo lo hacía de manera empírica entonces decidí profesionalizarme en ese aspecto y vi este programa que estaban siguiendo con la Universidad Camilo José de Cela y la San Francisco y me interesó y de ahí me metí justamente para tener un poco de conocimientos más técnicos de lo que estaba haciendo ¿Por qué Cruz de Ecuador? Busqué yo al principio varios nombres la idea si era como te digo un espacio crítico entonces si querías algo que sea medio fuerte y como comunicador digital yo ya sabía que tenías que encontrar un nombre que tengas disponibilidad en Facebook disponibilidad en Twitter disponibilidad en Instagram disponibilidad de dominio entonces entre varias opciones fui viendo cuál cumplía todos estos requisitos y además que sea un nombre que la gente se acuerde rápido Perfecto Crudo Ecuador que por cierto ha sido censurado muchísimo en Twitter y vamos a hablar acerca de eso pero también quiero preguntarte ¿Por qué decidiste hacer la página? como te digo había varias páginas donde me gustaba mi comentar pero te bloqueaban o te o empezaba también la gente a amenazarte tú te pones a comentar desde tu perfil y te dicen que te empiezan a escribir por interno empieza a haber problemas y una de las páginas que más me gustaba donde más me gustaba comentar era en el comercio había antes la sección que tú directamente en el diario tú podías comentar desde tu perfil de Facebook en la misma plataforma entonces me gustaba porque ahí es más cuando había mucha polémica en tus comentarios salías como comentarista destacado y te posicionaba justo sale Correa y dice que esto deberían quitar porque no hay un moderador en esta red y quitan entonces eran muchas cosas en las que dije bueno voy a empezar con mi propia página y ahí nadie me va a decir que ponga y que no ponga bueno Gabriel ¿cómo eres en tu casa? a ver cuéntanos un poquito ¿eres mandarina o no eres mandarina? sí se podría decir que sí ¿eres mandarina? sí ¿y eres crítico también como lo eres en tu página o no? claro siempre soy o sea en mi vida general soy bien molestoso mis cuñadas mis primas me bloquean porque dicen esto me va a molestar en el Facebook entonces me tienen bloqueado o sea sí me gusta molestar bastante bueno ¿cómo eres en tu casa? ¿cómo es un día normal de Club Ecuador? a ver que nos cuentes a mí me gusta hacer el desayuno a mis hijos yo me levanto y les hago el desayuno no les doy un pan sino les hago un día una tortilla de alguna manera otro día un crepe o sea siempre les hago algo diferente panes de yuca o sea siempre les intento sorprender me gusta cocinar sí cocina sí cocina en la mañana también le hace a su esposa me imagino sí a veces como a ella porque a ella no le gusta comer en la mañana pero a mis hijos antes de la escuela sí a ellos me ellos me dicen papi chef ¿luego qué haces? ¿cómo es tu día? ya después de que ya se van a mis hijos de la escuela veo algo de noticias dependiendo si es que tengo alguna reunión o lo que sea me alisto para salir o si no por lo general como mi trabajo es en las redes a veces trabajo desde la casa qué chévere bueno y ahora cuéntanos un poquito vamos a entrar un poquito al lado picante político ¿por qué te bronquiaste con Correa? él se bronquió conmigo yo no cuéntanos ¿por qué te bronquiaste con Correa? no es que verás mi página que tú me seguías antes puedes ver que era variada o sea había una crítica para Lucia una para Alvarito una para Nebos dos para Correa pero ¿por qué era esto? es porque obviamente tú vas a tener más crítica para el que dé más de qué hablar y si Correa era el actor en ese momento tenía una sabatina de cinco horas semanales y aparte tenía los itinerantes y todas esas cosas tenías mucho material de dónde sacar luego el momento que empieza esta pelea me pone como que yo fuera pagado para atacarle a él y eso no era así pero él ya me puso en ese lado pero no era ese el fin de la página ni nada que ver él me mandó a ese lado antes tú estabas como anónimo no salías como Gabriel González ¿cuándo decides salir como Gabriel González? bueno el momento que ya empieza esta persecución del presidente también empiezan a tomarme fotos y empiezo a salir en varias partes y salía mi identidad y que es con algo como con lo que te amenazaban oye trabajabas en la CIA no eso es lo que dicen es mentira entonces es como lo que te dicen como que te tienen amenazado con que vamos a publicar tu identidad y claro si tienes un poco de temor al inicio porque como había crítica había crítica para agentes de tránsito para policías para todo entonces dices que tal si me vayan a ver después de a mí que soy el que estoy criticando les vayas a tener algún problema pero luego como ese era como decir mi punto débil con el que me amenazaban dije bueno entonces voy a salir en la tele y ahora sí van a ver con qué me amenazan si ya la gente ya va a saber quién soy ya perfecto y aparte de eso tú sentiste miedo en algún momento porque hubo un momento en tu vida super heavy cuéntanos un poquito de eso claro el momento que ya pasó o sea como te digo esto empezó de que te escribían que te amenazaban y que pensaba la guerra digital que Correa creó un portal que se llamaba Somos Más desde ahí te amenazaban que te iban a dar tus datos y todo lo demás ya como que dices bueno me metí a esto y voy a seguir en esta pelea pero era digital el momento que esto pasa a lo personal que ya te llegan estas flores oye que te decían el rabo de flores cuéntanos para toda la gente para saber que te dijeron había una carta es más en la página está puesta la carta en la que te decía a ver no recuerdo bien pero te decía que me felicitan que esté pasando mis vacaciones en la provincia de Guayas y que mi esposa o sea sabían dónde estaba exacto mi esposa una mujer abnegada en nombre de mi esposa y tus hijos Juan José y Camila unos niños y que seguiremos muy atentos mientras dure tus no tan acertadas actividades entonces y ahí decidiste frenar un poquito exacto ahí dejé yo la página más o menos quedó unos dos años la página entonces claro ahí también les si se supone que Correa decía que yo vivía de eso que a mí me pagaban para eso cómo puedo yo coger y dejar la página dos años y me moría de hambre y después cómo decidiste nuevamente retomar el tema de la página ya el gobierno se fue desgastando de varias formas y ahí primero lo que hice es empezar con los cuatro pelagatos cuando abrieron ellos el portal empecé con ellos y como que en grupo era más más sencillo para mí luego ya fui palpando el ambiente y después ya dije bueno ya creo que es hora de ahorita puedo y es tiempo como para poder volver bueno este comentanos un poquito yo siempre hago esta pregunta a todos mis invitados mis invitadas invitados como profesional que eres de la consultoría política crudo este cómo viste los diez años de comunicación de gobierno tanto desde un punto de vista como medio de comunicación porque eso es lo que tú hacías a través de redes sociales pero también desde la otra parte o sea cómo lo viste de la parte estratégica dentro de comunicación de gobierno bueno ya como te digo ya estudiando esto o sea como ciudadano tú dices que viste cómo nos cansaban con tantas sabatinas con tantas cosas pero ya cuando tú estudias ves que tiene algo o sea es algo técnico por lo que por lo que manejaba y en realidad hasta ahora sigue funcionando o sea si la gente puede ver a a Rafael Correa con un fajo de billetes y él dice esto no es un fajo de billetes hay gente que le cree y es por todo como se manejó la comunicación o sea tú crees que fue buena la comunicación de gobierno que la parte de gobierno claro o sea yo te digo viéndole la parte política que ahora ya sé todas las técnicas y todo lo demás sí o sea sí lo hizo muy bien viéndole como ciudadano yo decía no y qué cansado que las sabatinas que los itinerantes que cómo se pueden atacar pero ¿qué es lo que más destaca de esto? lo que pasa según igual según lo que he visto es que lo que le gustaba a la gente era que él era como el débil que se enfrentaba a los poderosos entonces eso siempre le gusta a la gente como el valiente el que te defiende pero luego que él fue el poderoso y empieza a atacar a los débiles en cambio empieza este revés ¿no? del gobierno bueno dicen que atacas únicamente a ciertos a ciertos presidentes o ciertos temas de gobierno ¿es cierto? o atacas a quien tú crees que definitivamente está yéndose en contra de la sociedad depende sí hay gente que creo que sí se merece un poquito de ataque yo no ataco yo critico perfecto y ahora como ves el asunto de la comunicación desde el punto de vista obviamente como medio de comunicación ya estás más tranquilo puedes ya seguir posteando sin ningún problema sí o sea se lo ve que obviamente hay más libertad y todo lo demás pero hay que tomar en cuenta algo yo ahorita voy por la sexta cuenta de Twitter ¿por qué te cierran el Twitter? eso es cierto en esa parte nos habíamos quedado ¿por qué te cierran? nunca tengo una razón nunca me llega un mensaje ni siquiera de Twitter simplemente yo estoy entrando y ya no me cargan las actualizaciones ya se me aparece la barrita roja arriba y me dice su cuenta fue suspendida pero dentro del Twitter no me llega un mail y nada intentas apelar y te dicen no, no hay cómo hacer nada lo que te iba a contar es que durante todo el tiempo que corría todas esas peleas nunca me cerraron el Twitter las seis cuentas las cinco cuentas que me cerraron me han cerrado ya con Lenin de presidente entonces se puede decir que hay más libertad de todo pero ahorita es donde me han cerrado las cuentas bueno un poquito ¿cuál es la red que más mueves? Twitter, Instagram Facebook o sea Facebook es en realidad la más grande la que tiene más seguidores tiene 660 mil seguidores pero después viene Instagram que está como con 40 mil y al final está Twitter que tiene ahorita como 12 mil pero en realidad la que más le estoy moviendo ahorita es Twitter porque es más sencillo ahorita puedo comentar es comentar no necesitas crear ni producir un meme ni producir un material para publicarlo entonces es más sencillo manejar en ese momento el Twitter ¿pensaste algún momento estar en el lugar donde estás? porque precisamente ya eres un no quisiera utilizar la palabra influencer pero sí un líder de opinión no la verdad no como te digo eso empezó como un hobby después fue que yo creo que todo esto o sea si es que ya luego te consideran algo como líder de opinión o la gente te toma en cuenta es gracias a Correa o sea no si es que él no hubiera puesto la pelea esta y me sacaba en Sabatina y se ponía a pelear contra un ciudadano cualquiera hubiera seguido siendo cualquier persona cualquier página de memes de las tantas que hay bueno vamos ya a la parte final estamos en los minutos finales ya de feedback el lado humano de la comunicación a través de Hot 106 Radio Fuego y también a través del programa Al Fin Solos y este emprendimiento que es Al Fin Solos móvil desde Restaurante Sur vamos a jugar un juego que siempre también lo hago con todos mis invitados si yo te digo un nombre que palabra la primera palabra que se te salga vamos con Lenín Moreno pasivo con con Rafael Correa activo no mentira mentiroso Ricardo Patiño ahora es pasivo me toca una mentira como que puede ser el manipulador Gaviria Rivia de Negra una palabra vamos una palabra pero tienes que reaccionar si no ingenua le podría decir por un lado Mauricio Rodas también ingenuo bueno muchísimas gracias a Club Ecuador le hemos sacado mucha información le conocemos también desde su punto de vista humano en este segmento que es feedback el lado humano de la comunicación muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación Gabriel y esperamos también tenerte muy pronto que estés tu casa ya muchas gracias igual a ti por la invitación igual invítame cuando quieras la invitación ¡Suscríbete al canal!